Los Mega Rompe Precios fueron un éxito impresionante. Para que tengas una última oportunidad de disfrutarlos, los extendemos un día solo vía web y app. Una oportunidad única para ahorrar con descuentos de envoldedores. 40% de descuento en todas las marcas de vinos y helados, galletas, papel higiénico. 30% de descuento en cervezas y pañales y mucho más. Hasta agotar stock. Disfruta de una oportunidad única para hacer el surtido perfecto. Aprovecha un día más vía web y app de los Mega Rompe Precios. ¡Suscríbete al canal!